¿Qué tal amigos de Quiero TV? En este momento nos encontramos en la avenida de la Convención de 1914, justo enfrente de la preparatoria Petróleos, en donde nos han notificado acerca de la peligrosidad de unos cables que se encuentran justo enfrente de mí, aquí en este cruce del puente peatonal. Como podemos observar, varios de estos cables pertenecen a servicios de telecomunicaciones, así como algunos de ellos pertenecen al servicio de luz de la CFE, por lo que esto genera un espacio peligroso para la gente que transcurre por este puente peatonal. Nosotros hemos llamado a las autoridades, sabemos que ya se están llevando algunos trabajos justo en el centro de la ciudad del retiro de estos cables para que ya no causen mala imagen. Este programa también puede ser quizá instalado en estas zonas en donde los cables se encuentran justo en medio del paso de las personas, causando aquí algún problema, algún riesgo para la ciudadanía que toma este puente peatonal, repito esto, en la avenida de la Convención de 1914. Le recordamos los teléfonos de atención, 449-769-3416, y nuestro Facebook de Quiero TV AGS, por si usted tiene alguna situación parecida, nos la haga llegar, nosotros la encaminaremos con la autoridad que corresponde, le recordamos también el teléfono 071, por si usted tiene algún riesgo latente, también que reportar, pues puede hacerlo a través de este número de teléfono. Con imágenes de Roberto González, edición de Raúl Moreno, para Quiero TV, Eduardo Mendoza.